Perdón, esos extranjeros a los que usted se refiere trabajan en nuestras casas, en algunas casas, nos atienden en los supermercados, limpian los centros de salud y los hospitales. ¿Usted cree que si le están escuchando se pueden sentir dolidos? ¿Pueden pensar que cuando salgan a la calle todo el mundo les va a ver como unos delincuentes? Yo estoy seguro, señora Yapán, que usted gesticula mucho y se indigna muchísimo con las matemáticas, peleese usted con las matemáticas, estoy convencido de que esos extranjeros, inmigrantes, que trabajan, que contribuyen, que son parte de nuestra sociedad, son los primeros interesados en que los otros, los que delinquen, los que agreden, los que violan, sean identificados y expulsados cuanto antes. ¿Sabe usted por qué? Porque es tremendamente injusto para los inmigrantes que han entrado aquí de manera legal. Es tremendamente injusto para los inmigrantes que han hecho la cola, que otros se cuelen. Es tremendamente injusto para los inmigrantes que sí trabajan, se esfuerzan, cotizan y contribuyen. Que estos otros les den mal nombre. Y lo que es tremendamente injusto para las víctimas de todos ellos es que usted se haga aquí la indignada, como si fuera culpa de las matemáticas o fuera culpa de alguno que estamos señalando el problema, cuando no está usted atacando el problema. Y el problema yo creo que ha quedado bastante claro.